Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que no puedes dormir, está bien, no te preocupes, yo estoy acá para ayudarte y vas a ver que en menos de 10 minutos te vas a dormir, 100% garantizado. Voy a hacerte unos exámenes de la vista y vos simplemente me tienes que responder lo que te pregunto, ¿ok? Va a ser muy simple, así que no te preocupes, esto no es como las pruebas que tenías en la secundaria de historia, van a ser bien, bien, bien sencillas. Primero que todo, este video está patrocinado por mi, Tana ASMR y les tengo unas noticias que contarles, 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 contarles. Acabo de reabrir mi Patreon y ya te puedes hacer miembro de mí en esa plataforma y te preguntarás, ¿qué es Patreon? Bueno, Patreon es una plataforma en la cual puedes apoyar a tu creador favorito de otra manera y en este caso, yo soy tu creadora favorita, claro, ¿no? En esta plataforma lo que vas a encontrar son contenido exclusivo como imágenes, videos, audios, etc. Te vas a poder ayudar a elegir el tema del siguiente video de YouTube, vas a poder ayudar a elegir las miniaturas de los videos, así que si te gusta la idea y quieres convertirte en parte de esta familia en Patreon de ASMR de Tana, no utilices chequear abajo el link que tengo en la cajita de comentarios y ahí puedes unirte. Me encantaría que te unieras porque eso me da la posibilidad de poder seguir haciendo más y más y más videos para ustedes y bueno, espero que se puedan unir a esta familia tan linda que estamos formando en Patreon. Los veo ahí. Ahora sí, vamos con el video. Cualquier respuesta es correcta, no te preocupes tampoco. Esto no es un examen súper, súper, súper intenso o súper serio. Cualquier pregunta que digas, cualquier respuesta que digas es correcta, eso quería decir. Como sea, empecemos. ¿Qué es esto? Muy bien, un cepillo. ¿Y qué se hace con los cepillos? Muy bien, se puede cepillar el pelo, ¿qué más? Sacar nudos, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. No te preocupes, yo no tengo piojos, así que no te voy a pegar ninguno. No te preocupes a mi leона y aquí con muchos me dicen van a estas вдругes. Ah, meチャ y ¡Suscríbete! Muy bien Ahora te voy a mostrar un abanico con muchos colores Y te voy a decir que me digas que color es cada uno Ok Acordate, cualquier respuesta es correcta Ahí está ¿Cuál es el primer color? De arriba para abajo Muy bien El segundo Muy bien El tercero Muy bien El cuarto Muy bien El quinto Muy bien Y el sexto Perfecto Estoy practicando Muy bien Muy bien Ahora Qué figuras ves acá Muy bien ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien ¿Alguna más? Muy bien Excelente Vamos con el siguiente text ¿Qué te parece que esto tiene adentro? Muy bien Muy bien Muy bien Y ya está Te lo voy a pasar un poco por la cara, ok? Y ya está Muy bien Y de qué color es? Muy bien Ahora vamos con el otro ¿De qué color es? Muy bien ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿De qué color es? Ahora vamos con el último text Me puedes decir todos los colores de este control Uno por uno Lento Y después rápido Empezar desde este de acá Muy bien Sí Muy bien Perfecto Sí, ¿Qué más? Súper bien Ok, ahora dilo rápido Muy bien Y ahora cuando haga esto Te vas a quedar dormido Ok Voy a probar otro chasquido Ahora cuando haga un chasquido Te vas a quedar dormido ¿Funciona o no? Sí O sea, creo que sí estás dormido Bueno Espero que tengas dulces sueños Te voy a probar un chasquidos Te voy a ver muy pronto No te olvides de suscribirte Y darle me gusta al video Ok Tampoco te olvides de chequear Los enlaces En la cajita de descripción Ahí te puedes hacer miembro de Patreon 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 Ahora sí Me voy Nos vemos No te olvides de suscribirte